¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque en la fuente en la descripción tenéis la lista completa ahora sí de juegos que se actualizarán a 4K en Xbox One X, más de 80 títulos entre los cuales habrán que incluyan HDR y 60 FPS. Como ya descubrimos en el pasado E3, Xbox One X ya está a la vuelta de la esquina y llegará el próximo día 7 de noviembre, todavía no se puede reservar a un precio de 499 euros. Entre sus novedades, pues de la consola, que ya sabéis que es la más potente jamás lanzada al mercado, pues poder disfrutar de juegos a 4K nativos y con HDR e incluso a 60 FPS. No solo serán los nuevos lanzamientos los que tengan y dispongan de todo su potencial, sino que Microsoft ha prometido actualizar algunos de los juegos más llamativos de su catálogo. La lista completa la tenéis en la fuente en la descripción, un total de 88 títulos, de los que aproximadamente la mitad están por salir y la otra mitad ya están disponibles, que pasarán a ofrecer, según cada cual, 4K HDR y 60 FPS. Juegos como ARK, con juegos que se podrán disfrutar a 1080 y 60 FPS con HDR, ACEM, Assassin's Creed Origins y una lista muy, muy, muy larga que tendréis en la fuente en la descripción. Lógicamente no me voy a poner aquí a enumerar todos los títulos porque es una barbaridad. Así que ya sabéis, miradla, está en la fuente en la descripción y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!